Lo que estoy diciendo es que en vez de dejar de trabajar dos días, lo que hemos hecho es ajustar los itinerarios y los horarios para que se cumpla lo que los técnicos le han recomendado al ministro. Y acá está, en las calles de hoy en día. ¿No es maquiavélico hacer eso a gente que un lunes a la mañana sale sin saber y va a su trabajo? ¿Sus clientes seguros? Es demostrar que nosotros teníamos la razón de que los técnicos fracasaron en su recomendación y que esa recomendación fracasada le hizo mentir al ministro. Eso es lo que sucedió. Y se remata por el usuario. Pero tampoco nosotros somos culpables de que vengan los técnicos a contar una historia perversa. Es una cadena de mentiras. El gobierno no paga el pasaje que tiene que pagar, el empresario no tiene la rentabilidad que debe de tener, no puede hacer el ejercicio de la reinversión. En vez de comprar vehículos cero kilómetros, compra modelos 2005 o 2007, trae lo usado de Brasil. Y los trabajadores, en conocimiento de toda esta perversa historia previa, negocian hasta sus beneficios sociales.